En la noche más dura del madridismo en esta temporada, Pep Guardiola se encargó de dejar claro su barcelonismo. Pero además de las palabras, sus acciones así también lo dejaron ver. El estratega quiso ser mesurado en los festejos, pero de manera sutil, supo mandar uno que otro mensaje al madridismo. Uno de ellos y que ha sido tomado como claro dardo, es el buen viaje de regreso a España que le dijo a los periodistas españoles. Guardiola terminaba su rueda de prensa y despedía a los españoles de esta manera. Unos lo toman como muestra de educación de Guardiola, y otros como un mensaje oculto que va dirigido al madrid. Buen viaje de regreso a España. Pero en el que sí no dejó dudas que iba directo para el máximo rival del Barcelona, es esta fotografía que el mismo Guardiola colgó en sus redes sociales. El estratega salía junto a su entorno, haciendo el 4 con sus manos. Un mensaje directo al madridismo tras el 4-0 que sufrieron en el Etihad. Guardiola ha querido celebrar la victoria al más puro estilo Piqué. Recordemos que el exjugador del Barcelona hacía su mítico festejo de la manito después de golear al Madrid. Ahora Guardiola ha querido recrear este festejo culé hacia el madridismo, haciendo el número de goles con sus manos. La fotografía estuvo publicada a minutos nada más. Recibió una tremenda cantidad de mensajes del madridismo que se vio obligado a borrar inmediatamente. De esta manera Guardiola se ha quitado un peso de encima, y se toma la remancha con el Real Madrid en Champions. Si bien el estratega antes de los partidos contra los merengues decía que no era revancha sino otra oportunidad, lo cierto es que ahora que eliminó al Madrid asegura que por fin ha tomado revancha con el City. Por lo tanto que estemos aquí, un día vamos a conseguirlo. Pero tengo la sensación desde el inicio de estos días de que teníamos durante un año eso muy presente en nuestro estómago y hoy ha salido. Lo hemos sacado todo en energía, en deseo. Pero también tengo la sensación cuando nos tocó el Madrid en semifinales y pasábamos al Bayern, que decíamos que está bien, el deporte siempre te da una segunda oportunidad y te da revancha. Y esta vez hemos tenido suerte y la hemos aprovechado.